Gracias por ver el video Tenía que coger la cámara Buenos días a todas y a todos Hoy, 8 de marzo, por primera vez como representante Millones de mujeres de todo el mundo Aljamos nuestras voces para denunciar injusticias Y reivindicar nuestros derechos También para recordar a quienes a lo largo de la historia Lucharon con enorme valentía Contra la discriminación que todavía persiste Lo que reclamamos es una justa aspiración A la que el conjunto de la sociedad debe sumarse Especialmente los hombres Ya que la igualdad es asunto de mujeres Pero también de hombres Hoy salimos a la calle De nuestros pueblos para exigir igualdad real En nuestra sociedad Hemos dado grandes pasos Pero todavía vivimos desigualdades Como representar solo el 16,8% De los puestos catedráticos de las universidades En contra de lo que muchos creen Actualmente el 15,2% de las mujeres Tienen unos ingresos menores o iguales Al salario mínimo interprofesional El triple que el porcentaje de los hombres en esta situación Estas y otras circunstancias Son la realidad de la sociedad Y hay cifras mucho más lamentables 61 mujeres murieron asesinadas en el 2011 A manos de sus parejas o exparejas Un drama que ya se ha cobrado este año 8 mujeres Cada uno de estos datos Es un motivo para conmemorar este día Cada una de las estadísticas Es una razón para seguir trabajando No solo hoy Sino los 364 días del año que restan Cada una de estas realidades de desigualdad Es un impulso para reivindicar con más fuerza La igualdad de oportunidades Nos sobran motivos Motivos son las mujeres que cada día buscan un empleo Porque quieren vivir de su trabajo Y ser independientes Pero no lo encuentran fácilmente Para conciliar su vida profesional Con la laboral Motivos son las mujeres jóvenes Las que han recibido una inmejorable formación Las que obtienen un mayor rendimiento En los títulos de máster y grado Y no encuentran un empleo Motivos son las mujeres que haciendo el mismo trabajo Que sus compañeros Obstienen un salario menor Motivo son las mujeres que han perdido su vida Víctimas de una violencia que no cesa Y no nos sirve ninguna excusa Para quedarnos merando Y aceptar que la crisis Sea la excusa para que la igualdad efectiva No sea un hecho en nuestras vidas Creemos por el contrario Que esta situación económica y social que atravesamos Nos permita realizar cambios estructurales Para lograr una sociedad más justa Más competitiva Y más igualitaria en todas sus esferas Esta es época de cambios Ofrece un marco diferente Para atrevernos A realizar cambios y corregir errores del pasado Con el fin de llegar a convertirnos En una sociedad que sea Ejemplo para otras Por ello Para lograrlo Desde el Ayuntamiento de Novelda Dentro de nuestras competencias Apostamos por Favorecer oportunidades Para quienes más lo necesitan Convocamos a todo el pueblo de Novelda Para que trabaje conjuntamente con nosotras Ante el reto de la igualdad real Queremos educar a los niños y niñas En igualdad Porque son la mejor inversión Para terminar con cualquier tipo de discriminación En el futuro Concienciamos a toda la sociedad Para que no olviden A las millones de mujeres Que sufren situaciones intolerables En todas partes del mundo No hay excusa Para no aceptar este compromiso Porque este compromiso Nos llevará a conseguir Una mejor sociedad Más competitiva Más justa Y más democrática Para todas aquellas que ya no están Para quienes seguimos trabajando Por el futuro Para las que vendrán Feliz 8 de marzo Muchas gracias Esta representación Va a ser Un homenaje a todas ellas Y esperamos De las que están ahí Que no estamos aquí Todas Que canten también ¿Vale? Muchísimas gracias Vamos a empezar Es en valencià El valencià De novel Nobel d'ero ¿Eh? O sea que no Y la música es De la tableta ocal Antigua Que era una nontio De ocal ¿Vale? Es la dona La persona Que més reddit Se le saca Pues val Para posar saquets Y val Para arreglar La casa Y si Algú la necesita Pues ya está La dona allí Ajuant En lo que siga Porque ella Es así Que gran Que gran Que gran Que és la dona Per a tots Que gran Que gran Que gran Que es la dona O que casi Pues viñe A la tuina Y a los dos millones Poder estar en la oficina Y desmantar El presidente Pues es que Es más más cortes Y es más lista Que la fam Se merece Distinguida En esta semana Gran Que gran Que gran Que gran Que gran Que es la dona Per a tots Que gran Que gran Que gran Que gran Que es la dona O que casi Que gran Que gran Que gran Que gran Que es la dona Per a tots Que gran Que gran Que gran Que gran Que es la dona O que casi Que gran 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 ¡Gracias!